El Papa Francisco dice que la alegría del Evangelio llena los corazones y vidas de todos los que encuentran a Jesús. Así somos llamados a embarcarnos en un nuevo capítulo de evangelización, marcados por la misma alegría en este llamado universal de nuestra Iglesia. Veamos cómo compartimos la alegría del Evangelio en la diócesis de San José. El Papa Francisco ha dicho una otra vez que somos llamados para ser trabajadores en este hospital de compañía, que está en el Valle de Silicón. Una parte de ello es el ministerio de la prisión, pero hay muchos otros lugares en los que necesitamos traer esta alegría del Evangelio. Para mí, compartir la alegría del Evangelio significa enfosarme realmente a vivirlo todos los días. Yo sé que tengo mucha más alegría en mi vida a causa de Jesús y espero que esta alegría que he compartido con los adolescentes los ayude a tener una relación con Dios. Buenos días. ¿Alguna pregunta el día de hoy? ¿Hay algo que siempre quisiste preguntar al Obispo y nunca tuviste la oportunidad? Nos esforzamos por ser ese rostro de Cristo y enseñamos de esa manera la alegría que hemos experimentado en nuestra relación con el Señor y nuestra alegría de poder mostrar eso y compartir eso. Mark Twain una vez dijo que la bondad es el lenguaje que todos los ciegos pueden ver y los sordos pueden escuchar. Ese es el lenguaje del Evangelio. Un lenguaje de amabilidad, de bondad y de amar el perdón. Bienvenidos al hermoso Seminario de Mundelein. Siete Semeristas recién comenzaron su formación en el Mundelein. Todos aquí participan en una excelente formación de parte de los miembros de la Pactitud para formar a nuestra próxima generación de sacerdotes en San José. Yo creo que cuando eres llamado a ser sacerdote te vuelves para otros un instrumento de Dios y cada día el Evangelio ofrece una lección para que podamos reflexionar en cómo podemos hacernos mejores mediadores para la gente de Dios. Y cuando yo me haga sacerdote quiero seguir haciendo así de alegre como soy ahora y quiero traer esa alegría a otros. Dios solo quiere que experimentemos la mayor alegría y la paz más grande. Mi madre jugó un papel importante en mi respuesta vocacional. De ella vi un buen ejemplo de cómo ser un buen cristiano. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Mi responsabilidad más importante como obispo es que en todo lo que hago y digo, trato de mostrar al mundo el rostro de Cristo. ¿Acaso eso no es muy importante? Pero eso es cierto de ti también. Ese es el trabajo de todos nosotros. Que en todo lo que hagamos o digamos mostremos el rostro de Cristo. Para que la gente sepa quiénes somos antes de abrir la boca. La diócesis de San José continúa compartiendo la alegría del Evangelio juntos en Cristo. Compartimos esta alegría en la liturgia y los muchos ministerios que apoyan a nuestros jóvenes, nuestras escuelas, el futuro de nuestra iglesia y aquellos en nuestra comunidad que más lo necesitan. Por favor, considere donar a la campaña anual Diosesana. Haciendo esto, usted sigue ayudando a que nuestra diócesis difunda la alegría de Cristo en nuestra iglesia.